Mesa de análisis, mesa de diálogo, mesa de trabajo. Vamos a hablar de las declaraciones funestas que hizo anoche Donald Trump al supuestamente relanzar su intento de reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Vamos, hizo una serie de declaraciones payasas, ¿no? Ahora que busca reelegirse. Entre estas que fue México el que detuvo a los inmigrantes, ¿no? Y todo gracias a él, ¿no? A Trump. Y eso sí, ¿no? Dijo, López Obrador es mi cuate, es mi amigo, lo respeto. Es socialista, pero pues no se puede tener todo en la vida. ¿Qué les parece si revivimos estas declaraciones? Así como la respuesta que le da el presidente López Obrador, que es algo que vale la pena poder comentar. Son videos muy, muy cortos y los platicamos, queridos compañeros. Vamos primero con el payasito de Trump. Dice que es un gran hombre, un gran amigo de él, que es socialista, pero pues que no se puede tener todo en la vida. Esto luego de que dijera que supuestamente, sin que dieran su brazo a torcer, México consiguió detener a los inmigrantes a nombre de los Estados Unidos, vamos como si les estuviéramos haciendo su trabajito a los mexicanos, ¿no? A la patrulla fronteriza y etcétera. En una serie de inexactitudes, hubo obviamente acuerdos en ambos lados de la frontera. Trump, como siempre, se puso a amenazar de aranceles, de cerrar la frontera. Y en un esfuerzo diplomático sin precedentes, se consiguió domar al tigre. No le puedo llamar al tigre, ¿no? Pero a ese gato en celo llamado Donald Trump, se le logró domar, mientras en otros países se enfrentaban una serie de problemáticas gruesas, ¿no? Mientras nadie podía entender a Trump, el gobierno de López Obrador diplomáticamente entendió la locura que ocurría aquí en Estados Unidos con un gobierno como el de Trump, y supo domar a la bestia. Esa es la realidad. No hay otra forma de describirlo. Bueno, el presidente López Obrador ya le respondió a la payasada a Donald Trump. Esto fue lo que dijo en la mañanera. ...de ayer de Donald Trump, de que se lanza otra vez para la callatura del 2024 a la presidencia en Estados Unidos. Además de que lo nombra usted, de que, bueno, las declaraciones de que era socialista, que no podía ser todo perfecto, pero que cuál es la opinión que tiene respecto… ¿Cuándo me nombró? Ayer, ayer que daba sus declaraciones. Sí, que era socialista y que no era perfecto todo, pero que usted era un gran caballero. Eso fue lo que él dijo en un evento. ¿Ayer? Ayer, el día de ayer. Sí, sí, sí. Pues él es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto. Sí, a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos compañeros. Se les responde con la misma moneda. ¿Tú qué opinas, querido Ramiro? Pero vamos a construir una wall para evitar a los mexicanos de entrar en los Estados Unidos. Sí. Lo de siempre, padre. Obviamente la política en Estados Unidos no se maneja como la política en México. Es un gran espectáculo. Y obviamente uno que ha sido estrella en reality shows, que en el caso de Donald Trump, que es muy inteligente para manejar los medios, sobre todo, pues ha sido también víctima de los ataques frontales del establishment en Estados Unidos. Digo, no es del todo bueno ni del todo malo, es un animal del sistema también, Donald Trump. Hay que recordar también que Donald Trump es el único presidente de la historia moderna que no ha empezado ningún conflicto armado en ninguna parte del mundo. Y eso al complejo militar e industrial le molesta muchísimo. Ellos requieren presidentes que estén construyendo hipótesis de conflicto para poder desarrollar y para poder seguir manejando. Gran parte de la economía de Estados Unidos tiene que ver con la producción de armamento y con la venta de las guerras. Obviamente entra Joe Biden, que se duerme en las conferencias, que no es que camina para un lado y que camina para otro, que no sabemos si si usa pañal o no usa pañal, que si es incontinente o no. Y es el presidente que tiene los Estados Unidos. Pero en realidad, si uno analiza a los presidentes de Estados Unidos en los últimos años, a ver, vamos sacando la cuenta desde los 70 desde que corren a Nixon y entra Gerald Ford, que Gerald Ford no era un tipo, una eminencia gris. Luego llega Jimmy Carter, que era también gris hasta su madre. Y luego le gana un actor, porque hay que recordar que Ronald Reagan es un actor y Ronald Reagan destruye Estados Unidos para siempre con los Reaganomics y con entrada de los neoliberales. ¿Quién sigue de Ronald Reagan? Sigue el Bush señor que no más dura cuatro años y lo corren a patadas. Entonces, entra Bill Clinton, que Bill Clinton se disfraza de demócrata y pues de demócrata tiene lo que yo tengo de greñudo. O sea, fue peor que los republicanos también. De hecho, es la gila de Clinton la que le llama superdepredadores a los niños afroamericanos. Y son los Clinton los que endurecen las leyes contra los afroamericanos. ¿Quién sigue después? El George Bush Jr. que va y declara la guerra contra el GAC y mata a millones y medio de personas por información equivocada. ¿Quién sigue de George Bush? Barack Obama. Barack Obama que es el líder y el campeón en matar gente con drones. Y después de él sigue pues obviamente Donald Trump. Donald Trump que es un psicón, que es el que le gusta la confrontación y la chingada, pero Donald Trump dice queremos que regrese todo a Estados Unidos y a construirlo nosotros y America First y a tratar de encerrarnos un poco, a tratar de devolver al nacionalismo un poco. Obviamente con sus bemoles porque hay mucha gente que se la toma literal y piensa que ser güerito es lo mejor que puede pasar en el mundo. Pero la realidad es que comparado con las anteriores administraciones, pues yo diría que si hubiese estado Trump en otro segundo periodo pues Rusia no invade Ucrania porque obviamente estos güeyes han empujado a la OTAN hasta las puertas de Rusia y pues obviamente no lo iban a permitir. Ya saben que uno de repente hay que cortar esta parte porque nos va a castigar la censuridad de YouTube. Pero la realidad es que pues a mí me parece un espectáculo degradante. Pues obviamente los norteamericanos no han entendido que hay dos partidos de extrema derecha, el partido de extrema derecha rojo y el partido de extrema derecha azul, que son exactamente lo mismo y que nada va a cambiar. De hecho, para los que estén interesados en este tema, pues pueden hablar de la variante de la soledad. A Octavio Paz le llamaba mucho la atención. No, no, obviamente estamos hablando de la década de los cuarentas, de los cincuentas, cuando vivió de su niñez en los treintas, cuando vivió Octavio Paz en Estados Unidos. Y a él le llamaba mucho la atención. Los estados, los norteamericanos no son revolucionarios. Quieren solo cambios estéticos porque piensan que viven en un buen sistema. El problema es que el sistema se agotó hace tiempo. El problema es que ahora tienes que trabajar ochenta horas para lograr lo que antes conseguías con veinte. Y los norteamericanos aún no se han dado cuenta que el sistema ya no funciona y que tiene que haber una sacudida y un cambio. Y que los partidos políticos no son gigantescos monolitos que tengan que ser utilizados. Y que no son, o sea, son instituciones privadas que manejan las corporaciones. Y los norteamericanos todavía no son conscientes de eso. Y también, como decía Noam Chomsky, la gran estrategia comunicativa de los Estados Unidos es permitir que haya una discusión muy intensa, pero en márgenes ideológicos muy estrechos. Entonces, pues Donald Trump ha aprovechado esto a la maravilla y lo está disfrutando como nunca porque de eso se trata. Imagínate, lo quieren acosar de millonario corrupto y pues dices, a ver, pues hay mil o dos mil millonarios corruptos como él en Estados Unidos porque el sistema lo permite, al igual que en México, que les permite que no paguen impuestos y que haga lo que les pegue la gana. Pero bueno, es divertidísimo decir que México es socialista. Dice, él es socialista. Tenemos un intercambio más de 600 mil millones de dólares al año con los Estados Unidos. Entonces, todo lo que tenemos en México es todo menos socialista. Eso sí tiene López Obrador, una política redistributiva del ingreso, que es lo que son los márgenes de izquierda con los que se puede trabajar. Pero pensar que podemos llegar a ser un Estado socialista, teniendo como vecino a Estados Unidos, está más lejos que la luna, mi querido Toño. Así es, así es. Y bueno, le pido también...